Bueno, estamos escuchando las reacciones de la diputada Alejandra Sepúlveda, quien preside la Comisión Investigadora por las irregularidades en la Corte de Operaciones de Rancagua. Escuchemos sus declaraciones en este minuto. Da un vuelco sin duda a lo que puede tener con la investigación, pero un vuelco también al procedimiento y a lo que puede ocurrir en relación a la Corte Suprema. ¿Desde qué punto de vista, diputada, puede generarse ese vuelco respecto a la investigación que ustedes están llevando adelante en la Comisión Investigadora? O sea, mira, yo creo que primero el proceso está prácticamente terminado. A partir del día de ayer, en lo que tiene que ver con la Corte Suprema. Nosotros tenemos investigaciones que también estamos realizando y que esperamos, además, ir la próxima semana a la capital de la región de O'Higgins, a Rancagua, a realizar las investigaciones desde el punto de vista de los casos que estaban afectados. Esta es una tragedia, es un drama no solo para la familia, sino también, yo creo, para el Poder Judicial. Y esperamos que todas las investigaciones que sean necesarias se realicen en torno a lo que ocurrió al juez Albornoz. ¿Al trabajo de la Comisión, considerando estos sucesos? No, yo creo que continúa lo que tiene que ver con la investigación. Existen, además, dos jueces que se va a continuar, ¿no es cierto?, con el procedimiento como corresponde. Pero, sin duda, hoy día yo creo que todos estamos choqueados. Queremos saber más información de lo que ha ocurrido. Desde su punto de vista, esta información, el suicidio del ministro Albornoz, ¿puede hacer suponer o confirmar su implicancia en los delitos que se le imputan? Mira, yo creo que los delitos a los que se le imputan estaban confirmados en relación a lo que había ocurrido con el cuaderno, ¿no es cierto?, de cargo y la investigación que realizó la ministra Mayi. Además, sí, además de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las responsabilidades políticas en la comisión investigadora. Pero el tercer ámbito es lo que tiene que ver con lo penal y las investigaciones que está realizando la fiscalía. Diputada, estamos viviendo para Tele13. ¿Qué impacto genera tanto lo político como lo judicial una decisión tan fuerte como esta y qué consecuencias puede tener para el resto de la investigación que se hace? O sea, mira, yo creo que la investigación va a continuar exactamente igual desde el punto de vista penal, ¿no es cierto?, con la fiscalía, desde el punto de vista administrativo, desde lo que está haciendo la Corte Suprema y desde lo que tiene que ver con las responsabilidades políticas y constitucionales desde la comisión investigadora. Sin embargo, esta es un, yo iría hoy día, ¿no es cierto?, un shock absolutamente desde el punto de vista personal o desde el punto de vista de una tragedia familiar, sin duda, pero la investigación continúa exactamente igual. Bien, vamos a escuchar ahora también al diputado Juan Luis Castro, quien también es diputado por la región de Ojeje. Pasemos a conocer sus impresiones. Yo creo que afecta a la comunidad de Rancagua, de la cual soy parlamentario, porque era una persona conocida, además director de la Escuela de Derecho de una universidad en la zona, y por lo tanto creo que bajo las condiciones que todavía están investigándose de este suicidio, que no me cabe duda que venía producto de un estado emocional de mucha afectación por el proceso y que se lapidó con el fallo de ayer. Es un capítulo muy complejo y doloroso, pero creo que todavía falta mucho que decir. Todavía no está la verdad final de todo lo que ha sido con las irregularidades cometidas en el Poder Judicial y con la polémica, digámoslo, al interior de la Fiscalía, que tampoco es un capítulo que se haya abordado, o se haya sabido suficientemente hasta donde también hay responsabilidades en ese ámbito. Por lo tanto, con la conmoción que esto genera, porque no cabe duda que es el fin de una carrera muy importante del ministro Albonnoz, pero de esta manera, con las condolencias que esto implica a la comunidad y a la familia, sin embargo, creo que la ciudadanía lo que más nos pide es que ojalá los poderes del Estado lleguen hasta el final en establecer la verdad y que no suceda que el fallecimiento de este juez, que es doloroso, obnubile o evite llegar siempre hasta la verdad final y que se limpie el Poder Judicial de todas aquellas manchas e irregularidades que se han cometido y que han enludado, digámoslo, incluso hasta el nivel, como lo han dicho los propios ministros de la Corte Suprema, lo que es el prestigio de la Judicatura en Chile. Diputado, soy un directo para Radio Bío Bío Bío, preguntarle respecto de qué información tiene usted sobre la situación emocional del ministro Albonnoz que usted acaba de comentar. Bueno, dentro de lo que se sabía o conocía en el ambiente de la ciudad de Rancagua era el hecho cierto de que había afectación en cuanto al estado anímico y emocional de los tres jueces y me parece que ese es un dato que sigue ocurriendo, sin duda, cuyo hito sucedido ayer, sin duda, marca un antes y un después respecto de los hechos de abrir un cuaderno de remoción que es la salida del Poder Judicial. Otra cosa es que un estado depresivo, comprensible, bajo estos efectos del humano, tiene que siempre dar pie a que la investigación, en este caso, tiene que llegar hasta el último para poder aclarar los hechos. Esto es muy terrible, pero eso creo que aquí en el Legislativo, al Poder Judicial y al Gobierno tiene que llamar la atención a que ojalá se resuelvan prontamente los casos, que no haya dilación, que no haya espera, tal vez excesiva, para aclarar todas las aristas de lo que aquí ha sucedido y se ponga punto final ante la ciudadanía de todo lo que aquí ha sucedido. Me tocó conocerlo en una oportunidad, en un seminario de Derecho establecido en la Universidad de la República, en un panel sobre los temas de la Judicatura, junto a distintos ministros de la Corte y distintos personeros, un ambiente académico, básicamente. Y no me queda duda que él, dentro de lo que fue en su momento su vínculo a la masonería, histórico, luego su vínculo a la ciudad de Arrancagua, luego a la academia, en este caso a la universidad, son todos elementos que entristecen, yo no podría negarlo. Otra cosa es que uno, como legislador, busque la justicia y llame, hay que ojalá, las investigaciones. Ya la de la Corte Suprema está finiquitada, pero está la de la Fiscalía pendiente, sobre todo los hechos que están involucrados en las acciones judiciales que están en curso. ¿Puedo pensar en este mismo sentido, diputado, lo que ha sido esta determinación, también la resolución que se adoptó ayer por parte también de abrir un cuaderno de remoción en su contra? Yo creo que es el corolario de un episodio que venía en evolución, probablemente de un estado depresivo profundo, y que puso el punto final, probablemente una decisión que seguramente se venía encubando hace bastante tiempo. Bueno, seguimos escuchando reacciones acá en la Cámara de Diputados, luego de esta drástica determinación del Ministro Albornoz, y sí que también siguen acá llegando parlamentarios. De hecho, se encuentra en el interior de la sala de la Cámara de Diputados el Ministro de Justicia, quien en los próximos minutos espera también que dé a conocer su impresión respecto a estos lamentables hechos. Como les planteábamos también, se maneja información preliminar respecto a lo que ha sido la determinación del Ministro. No obstante, se están generando reacciones de distintos sectores, principalmente lamentando lo que ha sido esta drástica determinación, pero por sobre todo también señalando la necesidad de seguir adelante con las distintas aristas investigativas que se están desarrollando para poder aclarar lo que ha ocurrido en la Corte de Apelaciones de Rancagua, y también seguir adelante con las medidas que se habían adoptado, tanto sancionadoras, como también para poder ir aclarando las circunstancias que se fueron produciendo los distintos hechos de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Estaremos atentos aquí a las próximas reacciones, también informándoles para poder llevarlas en vivo, para también sumándonos a lo que han sido las informaciones respecto a esta lamentable determinación del Ministro Albonoso. Sí, claro, vamos a ir recabando más antecedentes en la medida en que tengamos novedades de los primeros peritajes de parte...